Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta audiencia de situación general sobre el derecho de circulación en Cuba, solicitada por el señor Juan Antonio Gil Blanco. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia, de manera que le daríamos la palabra para una presentación de alrededor de entre 20 y 30 minutos, para que quedara después un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados, simplemente para recordarles que esta es una audiencia pública y está siendo difundida en la página web de la Organización de Estados Americanos. Y le vamos a pedir también que se identifiquen antes de comenzar la exposición, de manera que tienen la palabra. Muchas gracias, quiero en primer término, bueno mi nombre es Juan Antonio Blanco Gil, y quiero en primer término agradecerle a la comisión y a los comisionados la gentileza de haber aceptado nuestra solicitud para hacer presentación de este tema en el día de hoy, que consideramos un tema importante, sensible y que afecta a la totalidad de la población cubana. O sea, no estamos hablando de un problema que afecte exclusivamente a un determinado sector o a un determinado segmento de la población, sino que nos vamos a referir a la población, sino que nos vamos a referir a leyes que están en vigencia y afectan a la totalidad de la población. Tengo el agrado de tener junto conmigo, como parte de las personas que estuvieron vinculadas a esta iniciativa, el señor Ciro del Castillo, tanto él como yo estamos haciendo esto a título personal, no a título de ninguna organización, ni ninguna institución, y tengo también la alegría de tener con nosotros, nos acompaña hoy su hermana, la señora Obilda del Castillo. Nosotros preferimos ser lo más breves posibles, para precisamente permitirle en el tiempo del que disponemos, darle a los comisionados la oportunidad de hacernos todas las preguntas que ustedes entiendan necesarias. La primera cuestión es que cuando usted incluso, cuando cualquiera, habla públicamente de los emigrantes cubanos, generalmente muchas veces ni se utiliza ese nombre, se les habla de exiliados, etc. Efectivamente hay muchas personas que son exiliadas porque escogen el camino del exilio por razones políticas, etc. Pero hay una gigantesca masa de personas, un millón y medio de personas, algunos los calculan en dos millones, que constituyen la llamada diáspora cubana. Dentro de esa diáspora hay personas que salieron por razones de conciencia, por refugio político, y hay muchas también que quisieron simplemente, como hace cualquier migrante en otras partes, probar fortuna en otros países y tratar de apoyar a sus familiares en la isla si les iba bien en otra parte. Lo cierto es que esos emigrantes, además de confrontar, y todos los demás también, todos los exiliados, esa gran conjunto que es esa diáspora, además de confrontar los usuales problemas que tienen que, que se le presentan a los migrantes de cualquier otra nacionalidad en los países de acogida, confrontan un conjunto de dificultades excepcionales en el país emisor. O sea, cuando un mexicano, un salvadoreño, un chino, un vietnamita, un libio, que sale de su país, bueno, puede ser que confronte problemas al llegar al país de destino, pero en el país del que sale, el gobierno, el Estado, no intenta arrebatarle su derecho a regresar al país, no se le impone una salida definitiva del país, no se le trata con hostilidad por razones ideológicas o de animadversión a las personas que toman la opción de la migración, no se les quita, no se les arrebatan sus propiedades. Cuando hablo de propiedades aquí, no estoy hablando de mansiones, cuentas bancarias en Suiza, estoy hablando de humildes viviendas de simples trabajadores urbanos y rurales, con todo lo que además esas personas tengan. O sea, no solamente son las cuentas bancarias, no solamente son los bienes inmobiliarios, sino también todo lo que esté dentro, las cucharas, los tenedores, los cuadros, la bicicleta, los muebles y todo lo demás. Este tipo de situación no la confronta ningún otro emigrante, que sepa yo, a excepción quizás de Corea del Norte. No es una situación que actualmente pueda vincularse al régimen de gobierno que existe en Cuba. O sea, durante mucho tiempo esto fue un procedimiento estandarizado en los llamados países del bloque del Este, en los llamados países socialistas del bloque del Este, en la antigua Unión Soviética, etc. Pero todo eso, además de la evolución de la antigua Unión Soviética, su transformación entre otros países, la evolución de los países de Europa del Este, todo eso cambió en países que todavía mantienen el mismo sistema de gobierno que el gobierno cubano. O sea, el sistema de partido monolítico único, como en China, como en Vietnam, como en otros lugares. Y sin embargo, en esos países se permite la salida y entrada al país y se permite el retorno al país sin ningún tipo de sanciones. Lo que indica que la causa de este problema no es una causa que podamos hoy en día, en el siglo XXI, adjudicar a la ideología o al régimen de vulnerabilidad que tiene el país, sino es la opción que mantiene el actual gobierno en su política migratoria. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque en primer lugar, por supuesto, se está tratando lo que es un derecho, lo que constituye un derecho consagrado del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que después virtualmente todos los pactos internacionales, el derecho civil y político, la Convención Americana, lo recogen de una manera o de la otra. se está tratando lo que es un derecho de una forma distinta. Se considera que la posibilidad de salir o entrar al país es una suerte de dádiva que otorga al Estado por buen comportamiento a los ciudadanos. O sea, si usted se comporta dentro de determinados patrones de conducta que se consideran aceptables, usted puede eventualmente pedir permiso y salir del país por 11 meses, eventualmente puede pedir una prórroga por un tiempo más, tiene que pagar las prórrogas aparte de pagar el permiso y retornar al país. Ahí en las carpetas que le hemos entregado están los costos de todas estas operaciones, lo que eso significa para un ciudadano muy corriente en Cuba que tiene un salario deprimido. Por otra parte, si usted desea, usted tiene un trabajo, tiene la perspectiva de tener un trabajo en otro país y desea migrar como cualquier otro ciudadano de este planeta, si el gobierno cubano decide que no es de su interés esa migración, por las razones que sean, no tiene que ser necesariamente que usted tenga secretos militares o que posea alguna condición especial, no se le otorga el llamado permiso de residencia en el exterior que usted requiere para poder salir y establecerse en otro país y por el cual va a tener que estar pagando también el tiempo que esté fuera para poder permanecer afuera y que se le puede ser retirado. Todos estos permisos para salir o para erradicarse en el exterior son permisos que se otorgan o se quitan y no necesariamente media explicación alguna de por qué se concedió o por qué se denegó. Lo mismo sucede en el caso de los que salen del país bien sea de una forma legal en el sentido de que dicen, bueno, pues voy a migrar de todas maneras el gobierno le puede imponer entonces la llamada salida si lo permite si permite que usted salga legalmente perdóname que utilice este concepto tan manido para nosotros los cubanos de salir legalmente yo entiendo de que para nadie es muy difícil para alguien que no entienda de que hay una ley que criminaliza la salida no la entrada sino la salida de un país de su propio país y se considera salida ilegal se entienda esto pero bueno, en Cuba salir sin pedirle permiso a las autoridades es una salida ilegal punible con prisión y multas si usted sale incluso legalmente pero el Estado no estaba interesado en eso y finalmente de alguna manera dice, bueno, ok que esta persona salga del país se le impone la llamada salida definitiva en cuyo caso se procede a todas estas confiscaciones de bienes que yo le he hablado antes